... Estamos recolectando alimentos no perecederos, pañales, elementos de higiene personal, elementos de limpieza, colchones, ropa, absolutamente todo, agua mineral es muy importante para los damnificados por estas inundaciones. ¿Cuáles son las organizaciones que están en esta movida solidaria? En esta movida estamos como voluntariado nosotros, que somos un minuto de voz, y la distribución la va a estar haciendo Red Solidaria. ¿A dónde va a ir toda esta mercadería? Mirá, gran parte de la mercadería sé que va a ir para La Plata, que es para quienes están trabajando Red Solidaria mucho. No obstante, sabemos que hay muchísimos barrios de capital y del conurbano que están necesitando ayuda, así que la realidad es que las donaciones van a ir para los lugares que sepamos que mayor necesidad tienen. Los camiones pronto están saliendo para La Plata. ¿Hasta el momento cómo está respondiendo la gente? Por suerte bien, es una comunicación que salió ayer, a última hora. Así que la verdad es que la respuesta es muy buena, es muy buena. Sabemos que hoy es un día donde la gente vino desprevenida y mucha gente viene y nos dice, mañana traigo sabiendo que durante los tres días vamos a estar acá. Así que nada, estamos con mucha expectativa. Están trayendo muchos alimentos no perecederos y hay algunos casos que están trayendo frazadas, ropa, hay elementos de higiene, pero la agua mineral también están trayendo mucha y se está necesitando de todo. Quienes quieran traer ropa también se está necesitando mucha y tampoco hay gran cantidad, lo que más hay son alimentos. Así que bueno, quienes quieran colaborar están bienvenidos a traer cualquiera de los alimentos que están faltando un poco. ¿Qué es lo que más se necesita para que traiga la gente? Lo que más se necesita es agua, lo que más se necesita son frazadas, ropa, velas y elementos de higiene.